Con parceros de Arandu Beleza ensayan en el Club Hércules. Hola a todos y Arandu, mágica para este 2012. Seguramente trabajando mucho y estos últimos días son los más bravos. Estamos como locos, Rosana, pero bueno, es así. Estamos ahí a un pasito de llegar al día, así que estamos con todos los últimos detalles. Y bueno, como siempre, pero firme y vamos a presentar algo mágico. ¿Qué significa Arandu, mágica? Y bueno, nosotros querés que empecemos más o menos algo que van a ver. Es algo referente, sí, a las magias del inicio, pero estamos tocando una época más medieval. La magia en relación a esa época hasta llegar a lo que es realmente Arandu. Porque Arandu es mágica. ¿Le pedimos a los chicos que se acerquen y conversamos con ellos? Por favor, Matías y Gonzalo. ¿Eh? Chicos, les voy a pedir que se presenten y que me cuenten cuál es su rol dentro de Arandu Velesa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Barrios. Trabajo como coreógrafo. Este año también a cargo de lo que sería coreografiar el show. Y el señor es... Matías Sodero. Yo también estoy a cargo de lo que es coreografía de comparsa y show. ¿Cómo son estos últimos días? Y a full, a full, a toda hora ensayo. Desde las 19 hasta las 11, 12 de la noche estamos ensayando. ¿Cuál es el mensaje para el comparsero? Y nosotros estamos pidiendo a todos los comparseros de Arandu Velesa que vengan a los ensayos porque estamos a full y necesitamos de la colaboración de todos. Todos están viendo lo mismo y además que borden y que terminen los trajes. Es una cosa muy sacrificante ya a esta altura porque aparte hay que atender que la gente no solamente está dedicada a lo que es el carnaval en su día, sino que también que está trabajando, muchos están volviendo de viaje, que bueno, está bien, se merecen descanso dentro de lo que es el año, ¿verdad? Poder descansar, pero también así como se toman sus vacaciones y eso pedimos la responsabilidad y el compromiso que asumieron con la comparsa. Me imagino que cada uno de los coreógrafos pide lo mismo porque esto es realmente un compromiso para tratar de trabajar de la mejor manera y brindar un muy buen espectáculo. Pero así es el carnaval. Así es el carnaval, sí. Y bueno, eso. La verdad que esperamos que estén todos los comparseros acá en el ensayo. Nos vemos en el Corzo. Nos vemos en el Corzo.